que es un espacio de expresión para los jóvenes, ya sea anual. Eso en verdad quiero reconocérselo a todos mis compañeros y a esta decimoquinta legislatura porque es un gran paso para el desarrollo de este Estado. Y les quiero agradecer mucho a todos que estén aquí presentes. Gracias a las autoridades que nos están acompañando, pero sobre todo este es un evento para ustedes jóvenes, de ustedes y para ustedes totalmente. Yo quiero agradecerles el que hayan decidido aventurarse en esta experiencia, el que hayan decidido dar un paso adelante por su Estado, por su comunidad y no solamente hacer una crítica a los problemas que vivimos hoy como sociedad y como Estado, sino que hayan traído una solución, una iniciativa. Ustedes en el proceso que han vivido en estos días, desde el momento en que decidieron enregistrarse, en los talleres que tuvieron el día de ayer, la convivencia que han tenido con sus otros compañeros, el diálogo, ya me dijeron que hasta ahí hubo broncas y todo. Es lo más apegado a la vida real. Nosotros también las tenemos porque son diferentes formas de pensar. Si se rieron por allá, seguro son los que armaron el pleito, ¿no es cierto? Yo nunca me peleo con nadie. Aquí se los pueden verificar. No, al fin de cuentas son diferentes formas de pensar, pero siempre el fin es el mismo, que es el bienestar de nuestro Estado. Por eso quiero agradecerles a todos ustedes el que hayan tomado esa voluntad, esas riendas y dar el ejemplo a los demás jóvenes. En verdad, como mujer, como política, como servidora pública, pero sobre todo como joven, creo que el desarrollo del Estado en el que vivimos tan hermoso y que también es joven, está en las manos de todos nosotros. Por eso, hoy en día, que vivimos situaciones tan difíciles, tenemos que trabajar más que nunca unidos, de la mano de ustedes, de la sociedad, de la mano en verdad, como una sociedad, como un Estado, como una comunidad. Ustedes, hoy el día, perdón, el día de hoy, tienen la oportunidad de sentir lo que es ser un representante, de ser la voz de su comunidad, de los jóvenes, de miles de personas que están pidiendo un cambio en la inseguridad, en la falta de apoyos a deportistas, a los jóvenes que tienen que trabajar y estudiar, a los temas culturales, a los temas políticos, a los temas ecológicos. Hoy ustedes tienen esa oportunidad, pero siempre un gran poder viene con esa responsabilidad. Y el que lo hayan hecho, de la manera que lo están haciendo, es en verdad de reconocerse, y yo se los aplaudo muy fuerte, y creo que todos los que están aquí. Entonces, vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a todos estos jóvenes. Y quiero nada más terminar diciéndoles que el mundo cambia con nuestro ejemplo, no con nuestra opinión. Entonces, eso es, en verdad, un paso hacia adelante, es algo que creo que es un movimiento muy positivo, y que lo único que viene hacia enfrente, son cosas buenas cuando la participación de los jóvenes toman las riendas del futuro del lugar en el que vivimos. Muchas gracias, sean bienvenidos, y esta oportunidad, esta experiencia, no la olviden nunca. Felicidades a la tercera generación de jóvenes congresistas. Bienvenidos y felicidades. Enhorabuena.